Por verte bailar pasé hasta Coimbra del Largo Reías faltando un pedazo, sonabas ya van Quisiste escuchar los discos que aún no había grabado Dejaste que un viño morado hablara de más La próxima vez que me beses La noche en el barrio chiado para no verme derramar Mi amor calado La próxima vez que me beses Seremos promesa y descalzos Playa del norte por pisar nuestro pasado Tiembla Lisboa conmigo Cuando recuerdo aquel fado Fica crianza llorando su ciño No tellado, mollando, frenoís Fica o convoy o lamentando balar Tu te llamo Fica o tempo parado pra noís La próxima vez que me beses Será primavera o verano Ven, llama y cinco al despertar Canten su abrazo La próxima vez que me beses Claveles protesten callados Vuelan su aroma al caminar Amor robado Algún día volveré a buscarte y ditaré Tu nombre gritaré Tu nombre gritaré adelante Y tu belleza al viento y ese acento suave La próxima vez que te abrace Tendrás que besarme primero Volveré pronto a Portugal Volveré a tiempo La próxima vez que te abrace La próxima vez que te abrace